La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Lava tus ganas, sobre esta espalda, que te da lavar. Hazme sentir tu presencia, pura y presa de tu alma, viento del sur. Quizás verás, de este cuerpo, hoy cumplir la vida, por sendero. Hazme sentir la presencia, pura y presa de tu alma, viento del sur. Viento del sur. Hazme sentir tu presencia, pura y presa de tu alma, viento del sur. 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 Oh, I listen to you, I listen to what I know I'm a pro, you know that I'm cool, you know that I'm cool Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, Automotor nace a fines del 2015 en la localidad de Yumbel, estación, con Daniel Gutiérrez en el bajo, en la voz y Chino Valdebenito en la batería. El nombre Automotor viene de un viejo tren que paraba acá en la estación Yumbel, que era un automotor, que era el que le daba vida al pueblo, a la localidad y en tributo a eso nosotros le pusimos Automotor a la banda. Mi ingreso a Automotor fue gracias a mi amigo Hans, que me incentivó a volver a la música y me costó tomar la decisión para volver a la música, pero acá estamos, en el nuevo comienzo de Automotor, dándole, creando nuevas cosas y ha sido bien interesante este nuevo Automotor. Llegué a la banda gracias a Rafael Retamar, bajista de la banda. Bueno, él me comentó sobre esta banda de rock clásico y la verdad que me entusiasmó mucho la idea. Yo antes pertenecía a una banda de rock latino, ahí en esa banda, bueno, tocaba la guitarra y a la vez cantaba, pero acá es primera vez que me toca ser el vocalista y la voz principal de la banda en sí. Y bueno, llego en una etapa a la banda en la cual queda un espacio muy grande, libre, que lo dejó una gran cantante, Katy Castro. Y bueno, lo estamos haciendo lo mejor posible para poder continuar con la banda Automotor y seguir con los nuevos proyectos que se vienen a futuro. ¡Gracias! 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 Bueno, como decía mi amigo Rafa, bajista de Automotor, él me contactó, Posa le dio mi número, el vocalista, y bueno, me interesé en lo que es la banda de Automotor Rock y él me empezó a explicar lo que tocaban ellos, que serían blues, cosas variadas. Automotor Rock Automotor Rock Automotor Rock No te atreveré 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 ¿OOOooou?! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora con la nueva formación estamos trabajando a full en nuevo material ya con la nueva influencia que tenemos ya grabamos un nuevo tema que se llama Ruta del Dolor que ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar y también grabamos un videoclip del mismo tema que también ya lo lanzamos y está disponible en Youtube y en Facebook y en todas las plataformas donde lo puedan buscar así que estamos trabajando en eso y tenemos bastante material nuevo que pronto va a ver la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!